En este vídeo, Agustín Linenberg, founder y director de Erolab, cuenta cómo valorar a cualquier persona en tu red de contactos te puede traer nuevas ventas a pesar de que esas personas no sean decisores. Cuenta algunos ejemplos concretos, espero que lo disfrutes y lo puedas aplicar. Y no sé si me adelanto o no una conclusión o algo que pienso yo que me hace pensar esto, es que no importa, o por ahí, un pequeño valor dale a todos, porque esa persona puede tener el contacto de alguien que te debe pasar. Nos ha pasado hasta mismo entrevista laboral, candidato que no quedó, pasaron, me acuerdo, 4 o 5 años y nos escribe este candidato que ahora era como que te diría manager del área digital de Viacom en TV. Y no me olvido más, me escribió un mail y me puso así como, che, por ahí no te acordás de mí, tuvimos una entrevista, pero fueron re buena onda, me contaron por qué no quedé, me explicaron, como, viste, muchas veces pasa mi conocimiento con otros colegas que a veces ni se responde el mail o los candidatos que no quedan en la posición. Che, la verdad, los sigo, los vengo siguiendo desde ese momento siempre, como que quise trabajar con ustedes. Bueno, por ahí es la oportunidad, tenemos este proyecto que queremos hacer, de repente decís, ni se me ocurría que alguien podía llegar a través de esto simplemente por, no sé, haberse ido una cuestión más de valores. Ha salido cada lead de cada cosa, que decís, lo más delirante que nos pasó, que fue creo el proyecto más, o sea, el proyecto más grande que cobramos, el más grande que hicimos, fue para el grupo Falabella de Chile, para Totus, que llegó porque teníamos, en una comunidad de diseño que se llama Dribble, teníamos unos stickers que habíamos diseñado físicos, que estaban buenos, que decían, lo podías instalar si querías, lo hacíamos hecho animados para iMessage en ese momento. Lo habíamos subido, y a un diseñador le copó lo que hacíamos, y como que en Totus querían hacer algo, y dijo, che, esta empresa argenta está bueno en lo que hace, hable con ellos. Obviamente, después hubo un montón de reuniones, de laburo y cosas, pero a veces llegan estos leads, o estos potenciales deals de lugares que no hay manera de trackearlo prácticamente, porque subiste unos stickers a una red social de diseño. Sí, y pregunta, ¿y hay formas de medir el costo de adquisición de esto? Creo que igualmente hay formas. ¿Un sistemita? No, a ver, algo que sí vengo haciendo por ahí los últimos años es, hay un libro que me encanta que se llama Never Eat Alone, que es como que te dice esto, tipo, che, todos los días vos comes, obviamente no todos los días son laborales, pero imagínate en un año, si es ahora que vos dedicás a comer, y a veces ni comes, comes en el escritorio, lo que fuera, y seguís trabajando, comes con alguien, de repente. Imagínate lo que sea amplía tu red de segundo y tercer grado, tipo, si pedís que te presenten, si retomas contacto por ahí con gente que no tenés contacto, y lo amplías, y obviamente tenés algunos costos. Si es bueno, almuerzo con alguien todos los días, obviamente le puedo empezar a atribuir un costo, no solo de mi tiempo enfocado en otra actividad que puede darme revenue, sino también en lo que puede ser pagar un almuerzo, de repente, pagar el transporte hasta el lugar. Te diría que hoy en día por ahí lo que tengo más a nivel personal es por ahí el costo que tiene para mí lo que hago a nivel estrategia en redes, más de awareness, más de exposición, y lo otro es una bolsa de gatos. Bueno, espero que te haya servido el fragmento de esta charla. Si querés ver la charla completa, ahora al final te va a aparecer un link para acceder. También te invito a que te suscribas a mi canal Primera Reunión, donde vas a poder encontrar las diferentes entrevistas o diferentes charlas con profesionales que están encarando procesos, estructurando procesos de venta B2B. Y a su vez, en mi sitio, primerareunión.com, también vas a poder encontrar más contenido, incluyendo una charla, por ejemplo, con Aaron Ross, el autor de Proyecto del Revenido. Bueno, espero que te haya servido.